Los docentes siguen en las calles exigiendo mejores reivindicaciones laborales. Destacan que no cuentan con dinero para poder ir a cumplir la jornada laboral en las instituciones educativas debido a la actual mega devaluación existente en el país. Es por ello que hoy estamos aquí para exigir que se pronuncie, que cumplan con nuestra controlación colectiva. Vamos a seguir en la calle porque el Magisterio y los trabajadores de educación no tienen. Está en una condición infrahumana, en condiciones sumamente críticas, extremas y no podemos cumplir la loable labor del proceso social de desaprendizaje. Los profesionales de la docencia además criticaron al régimen de Nicolás Maduro puesto que no cumplió con la entrega de la criptomoneda a los empleados públicos en el país. Usted generó muchas expectativas. Dijo que no prescribía y ya lleva unos cuantos días suspendido. Eso generó la terrible hiperinflación que tenemos. Usted nos dejó literalmente sin salario. Los líderes sindicales acordaron que durante toda esta semana llevarán a cabo jornada de protesta en las calles. Las próximas acciones estarían enmarcadas en actividades en la capital venezolana. Allí decidirían si se van o no al paro indefinido. En el estado, la hará para EBTV Noticias, Ramón Vélez.